y hola gallanos como están sean bienvenidos al vídeo semanal de noticias gamer la verdad que es un contenido que está creciendo mucho y me alegro que sea así porque le da un poco más de variedad al canal también pido disculpas por haberme retrasado estos días en subir contenido porque estoy preparando nuevas cositas para el canal estoy tratando de ver cómo llevar el rumbo de la nueva monetización y un montón de cosas entonces quiero seguir ofreciéndole la misma calidad y a la vez poder crecer bien así que me espero que me tengan un poco de paciencia y vamos a empezar a subir contenido nuevo se van a venir cosas geniales al canal pero el día de hoy vamos a hablar de otra noticia súper súper importante que creo yo que va a ser tan buena tanto para los gamers como para los otakus porque la verdad que esto lo une todo bien que es es word art online variant showdown el nuevo título de la saga de sao bien para celulares móviles obviamente un nuevo juego que será lanzado este 2022 bien en la empresa banda y lo hizo oficial bien y anunció que este título saldrá en este año sin ningún tipo de retraso bien si bien no confirmó fecha puntual sabemos que va a salir este año lo más seguro que salga entre junio y entre julio como salen los demás juegos bien este nuevo juego será estará disponible a nivel mundial en google play y en la app store van a ser todo un lanzamiento hicieron un beta muy muy puntual bien no un beta abierto sino un beta cerrado muy exclusivo y ya están preparando todo para poder lanzarlo bien este juego móvil ha sido desarrollado con motivo de los 10 años de la serie anime bien o sea cumple 10 años desde el lanzamiento de la serie anime que tiene adaptación del manga del mismo nombre bien y uniéndose a otras celebraciones de aniversario también anunciadas en otro momento como fue bueno 20 años de kingdom heart me parece que fue y los 25 años que cumplió one piece lanzando un nuevo juego también ok este juego de acción será free to place bien será un mm o rpg como estamos acostumbrados para vivir el 100% la experiencia de sao y será free to place aunque bueno obviamente va a incluir compras dentro del juego bien que serán opcionales pero nos dan pie a que estas compras van a ser seguramente visuales o para poder avanzar un poquito en el juego pero que no va a ser grandes cambios en la jugabilidad y que va a ser que sea puro pay to win para poder ganar bien el pre registro ya está abierto en todas las tiendas hay celulares que en google play el juego no aparece pero no sé si es por cuestiones dispositivos o porque todavía no lanzaron exactamente todos los servers que van a estar disponibles en tap tap se encuentra así que si quieren para registrarse ahí en la versión global así que pueden tener ahí hasta que salga del juego por si en su dispositivo en play store no está y si no lo pueden buscar por la google ponen es word and online variante shadow bien y le ponen apk google play y seguramente les dé el link directo y ahí van a poder entrar para registrarse o para ver si su teléfono cumple con estas condiciones pero ya les digo en tap tap al menos está y está la versión global es decir que va a estar en inglés y no sé si tendrá idioma español después pero la versión está ahí para pre registrarse bien además este pero registro no viene solo bien sino que va a ofrecer recompensa según el número de jugadores que se pre registren hasta el momento del lanzamiento bien estos premios van desde baterías que debe ser la estamina que vamos a tener para avanzar en ciertos juegos y chips de experiencia al llegar a los 100 mil registros bien y también van a dar tickets premium al alcanzar el medio millón de pre registrados bien estoy seguro que este juego ya llegó al medio millón no mire pero estoy seguro que llegó porque la verdad que se espera muchísimo bien el tráiler ya se puede ver oficialmente en distintos medios por ejemplo en youtube ya se encuentra el tráiler oficial yo se lo voy a estar dejando en pantalla bien y la verdad que se pueden ver varios personajes de la serie bien como son chino asuna y obviamente nuestro querido kirito bien pero seguramente se confirmen que van a aparecer mucho más personajes para unirse a esta aventura bien la historia está muy buena es una nueva historia original va a captar ciertas cosas de los otros juegos pero lo interesante no es tanto la historia que ahora se las voy a leer sino que también será un mundo abierto que va a romper las expectativas de todos los jugadores en este modo de juego es decir ya tenemos un juego de estado bien que es mundo abierto que no me acuerdo bien que sigue al pie de la letra el avance de la historia original bien que quedamos atrapados en el mundo virtual que cansar está asaltar las dungeon que hay que tratar de subir de nivel y llegar hasta el último piso para poder salir ok pero en este juego el apartado gráfico cambió totalmente pusieron un motor de gráfico que mantiene la estética del anime bien porque el otro juego era era prácticamente el anime en movimiento este tiene un motor gráfico un poquito más avanzado pero la estética no se perdió tanto está muy bueno está muy llamativo y trae una nueva historia para poder acompañar a estos personajes todavía no se sabe si va a haber una personalización dentro del juego lo más seguro es que sí bien porque a nosotros se nos ha personalizado el personaje en todos los demás juegos así que creo que este va a ser igual y lo que más interesa acá es la historia narrativa que tiene el juego de trasfondo bien que es la siguiente dice conoces a cross edge o como se pronuncie el nombre de este juego ha llegado a oídos de grito aunque ya había llamado a la atención a de muchos jugadores dado que estaba diseñado por un joven genio de secundaria bien grito conoció los rumores respecto a cross edge por primera vez un día que fue a tomarse algo al dice y café que conocemos en la historia bien según cuentan si pierdes contra cierto jugador que aparece de repente pierdes parte de tu memoria esto es lo más interesante del juego que parece un poco sospechoso bien para ser diseñado por un personaje de secundaria y ese jugador se muestra siempre con el rostro cubierto por una capucha es decir vamos a entrar en el juego vamos a desarrollar la historia vamos a poder farmear armar nuestro equipo hacer alianzas todo pero de repente aparecerán jugadores enmascarados que si perdemos contra ellos no morimos en el juego pero vamos a perder fragmentos de nuestra memoria bien a querido esta particularidad le recuerda mucho al gremio de pk ataúd risueño contra el que ya luchó en el pasado que sabemos en la historia bien y junto a sus amigos se pone tanto a jugar el juego como investigar a cross edge cuando alguien les ataca por sorpresa esa la trama principal del juego bien así que nosotros vamos a customizar a nuestro personaje vamos a entrar al juego como quito y lo vamos a acompañar en la aventura bien para poder resolver este misterio que inunda el juego mientras que vamos jugando y disfrutando lo la verdad que me llamó mucho la atención este nuevo lanzamiento porque generalmente los aniversarios vienen con actualizaciones y con lanzamientos de juegos nuevos teniendo cosas exclusivas pero este juego viene a romper las expectativas posta porque la verdad que creo un nuevo mmo como el que ya estamos acostumbrados a jugar de sao pero cambio un motor gráfico sin perder la estética le agregó una trama principal súper innovadora súper original bien y que la verdad que da lugar a hacer un montón de cosas no sólo a disfrutar del juego sino que a entrar en esta aventura realmente no sé si está en español pero es un lanzamiento global y va a estar en distintas tiendas así que estoy seguro que venga porque otros juegos lo han tenido en su momento creo que para la empresa no le conviene alargarlo solo en inglés y en un par de idiomas porque el anime llegó a un montón de lados contemos que sao en otra empresa de vídeo está en español latino así que creo que lo vamos a tener también y la verdad que me sorprende todo lo que puede llegar a traer ustedes lo vieron en el tráiler le voy a dejar un par de imágenes también así que bueno vamos a esperar con ansias este juego que seguramente la va a romper ya les digo les repito otra vez no hay fecha oficial pero seguramente será lanzada entre mitad de año bien entre junio julio y agosto como se lanzarán los demás juegos y quizás hay que tener en cuenta se harán un evento exclusivo para lo que es el aniversario de los 10 años de sao así que quizás esté reflejado un poco ahí las fechas oficiales pero se lo voy a traer en otro vídeo cuando tenga la información oficial por las empresas si bien hay rumores de estas fechas que ya les dije así que bueno que ya no eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones también se pueden unir a membresías mensuales ahora así que bueno nos vemos en un próximo vídeo chao